Foto, captura de pantalla. Este martes comenzó a circular el vídeo donde un joven le propone matrimonio a su pareja durante un supuesto arresto en Culiacán. Aunque se desconoce cuándo ocurrió la propuesta, se destaca el particular apoyo de elementos de la policía en la entrega del anillo del joven. En redes sociales algunos usuarios han recordado el vídeo que tuvo lugar en Alabama, el cual para ellos sirvió de inspiración para la creación de esta nueva versión a la mexicana. En 2016, Daewon McPherson, un joven de Alabama, en Estados Unidos, decidió pedirle a su novia que se casara con el de la forma más arriesgada que se le pasó por la cabeza, fingiendo ser arrestado por haber cometido un robo. Ambos vídeos que actualmente circulan por Facebook ya cuentan con más de 10 millones de reproducciones. En las escenas se puede observar a la chica interponiéndose entre su novio y los dos policías que están apuntando con sus pistolas al supuesto delincuente. Aún no ha habido declaraciones de los jóvenes mexicanos que protagonizaron el inusual hecho, tampoco se conocen las identidades de los mismos. Sin embargo, distintos usuarios coinciden en que si bien la intención es buena, los elementos de policía podrían realizar otras acciones durante su servicio como el garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por su parte, los policías que fueron videograbados ayudando al joven a realizar la inusual propuesta de matrimonio ya fueron identificados y se les abrió un proceso administrativo, por lo que se ve en el vídeo, no cometieron ningún delito, informó Óscar Guinto Marmolejo, secretario de Seguridad Pública Municipal. De igual forma, Marmolejo confirmó que tanto la patrulla como los policías son de la corporación, pero dijo que, según los agentes, los hechos ocurrieron hace más de un año y hasta ahora el vídeo salió a la luz pública. Comunicó que los policías ya fueron citados a comparecer para que rindan su declaración sobre los hechos ante la Comisión de Honor y Justicia. Daewon McPherson Buscó dar un mensaje de paz y unidad en su momento, con las interacciones entre los hombres afroamericanos y los oficiales de policía que muchas veces tienen un tono polémico. Daewon McPherson tuvo la idea de que, si tenía éxito, podría difundir la paz y el amor en dos frentes totalmente diferentes. Daewon buscó que la propuesta de matrimonio de su novia, Sauna Blackmon, fuera única y memorable. También quería voltear el guión sobre las relaciones entre la policía y la comunidad. Foto, Facebook, el originario de Alabama, afirma que solo tardó un par de horas en orquestar todo con la policía. Organizó el montaje pensando en el movimiento Black Lives Matter, una campaña política a nivel global contra la violencia a las personas afroamericanas. Hay quien ha visto en el vídeo un gesto de acercamiento entre los cuerpos de seguridad y la comunidad de color en un país en él. Que, en 2016, han muerto 120 afroamericanos a manos de la policía. Sin embargo, muchos comentarios en el vídeo y en otras redes sociales consideraban lo contrario, que es una broma de muy mal gusto. Según explicó a una cadena de televisión local, James Barber, jefe de la policía de Mobile, Alabama, él no aprobó personalmente la propuesta de Macpherson, pero la aprobó. Su subcomisario Barber aclaró que, aunque pudiera parecerlo, no hubo peligro real en la escena. Los agentes estaban de servicio, pero no recibieron ninguna llamada durante su actuación en la gasolinera. Había supervisión externa y las pistolas de Taser estaban descargadas.